Para empezar a cantar Lo bajaron de la sierra, lo bajaron de la sierra Todo oleado como un cubete Lo pasan por San Miguel, lo pasan por San Miguel Lo llevan a sombrerete Oiga usted mi general, oiga usted mi general Yo también fui hombre valiente Quiero que usted me afusile, quiero que usted me afusile En público de la gente Tanto pelear y pelear, tanto pelear y pelear Con el manser en la mano Vine a morir fusilado, vine a morir fusilado En el panteón de Durango Adiós montañas y sierras Adiós montañas y sierras Ciudades y poblaciones ¿Dónde me vi entre las balas? ¿Dónde me vi entre las balas? Que parecían quemazones Adiós también al reloj Adiós también al reloj Sus horas me atormentaban Pues clarito me decían Pues clarito me decían Las horas que me faltaban Ya se murió Benjamín Ya se murió Benjamín Ya se murió Benjamín Ya no lo irán mentar Ya está juzgado de Dios Ya está juzgado de Dios Su alma se fue a descansar Ya con esta y me despido Ya con esta y me despido Porque cantar ya no puedo Señores son las mañanas Señores son las mañanas De Benjamín Argumedo De Benjamín Argumedo Le toalle en las balas Número en las dounas Y no estoy usando Yo te siento Que se mě de ve Si te siento Gracias por ver el video